Los cuatro vídeos de Kerem Bursin que nadie se esperaba. Tras pasar unos duros días de recuperación tras su grave operación, nadie esperaba que Kerem Bursin se volviera a poner tras las cámaras para grabar estos cuatro vídeos. Míralos. Solo unos días antes de entrar al quirófano para que le operasen de una hernia de disco que le impedía llevar su vida con normalidad, Kerem Bursin lo ha vuelto a hacer. Kerem Bursin como embajador de la ONG Yubam Dunia Dernegui ha echado una mano para concienciar a la sociedad turca sobre las consecuencias de los terremotos en Turquía. La ONG Yubam Dunia Dernegui se define así. Yubam Dunia. Somos un grupo de científicos, empresarios, jóvenes activistas, artistas, emprendedores, comunicadores y voluntarios que nos propusimos cambiar la historia de nuestra generación en la lucha contra la crisis climática. La visión que establecemos para nosotros mismos, ser una organización no gubernamental conocida, confiable, independiente y de buena reputación que lidere la transformación en la lucha contra la crisis climática, sea utilizada como fuente de datos científicos, sea referenciada. Nuestro hogar es con amor y respeto al mundo. Ante la llamada de la ONG y a pesar de que Kerem Bursin no estaba pasando su mejor momento, solo hay que ver lo rígido que está en el asiento, no ha podido evitar echar una mano para difundir el mensaje de ayuda y solidaridad. Turquía es un país de catástrofes, así define Kerem Bursin a todo un país que descansa sobre una peligrosa falla que amenaza con volver a causar la muerte y la destrucción en cualquier momento. Kerem Bursin sigue explicando que es necesaria una cultura de la solidaridad en Turquía, necesitamos crear juntos una cultura que nos permita hacer frente a las catástrofes. Por eso bajo la dirección del Comité de Científicos de Yubam Dunia vamos a mejorar nuestra resiliencia contra las catástrofes, termina diciendo el protagonista de Love is in the Air. Y mientras esta campaña de solidaridad y resiliencia se expande por toda Turquía con Kerem Bursin al frente, él se encuentra con Valesciente de su última operación de hernia de disco que afortunadamente ha salido bien y que ya os contamos aquí. De hecho, lo último que pudimos ver de él fue que tras un par de semanas salía para visitar a su manager Gunfer por su cumpleaños. Gracias por ver el video.